Hoy vamos a decorar una teja. Le he hecho previamente dos agujeritos para poder colgarla. Estos agujeritos los puedes hacer con un taladro, que es muy fácil, yo lo he hecho con un taladro, o bien con un destornillador, vas a ir con un punzón y un destornillador, vas haciendo el agujerito poco a poco. Lo primero que vamos a hacer es pintar la teja con imprimación, ya que el barro de la teja es muy poroso y absorbe muchísima pintura. Para evitar esto, aplicamos una capa de imprimación o geso. En el canal tenéis un vídeo donde os explico cómo hacer geso de forma casera. También podéis utilizar el geso comercial o alguna imprimación todoterreno. Una vez se ha secado la imprimación, vamos a utilizar porcelana fría para decorar la teja. Lo que quiero hacer es como un arbolito en la teja, así que hago un rulo y lo hago más finito por la punta y más gordito por la base, para simular un tronco de árbol. Ya tengo más o menos hecho el tronquito y ahora con cola blanca lo voy a pegar en la teja. Pongo el rulito de porcelana fría sobre la cola blanca y voy aplastando la porcelana para darle forma de árbol. No completamente aplastada, pero sí los bordes más aplastaditos. De la misma forma voy a ir añadiendo ramitas al árbol. Hago rulitos más pequeños y los paso por cola blanca para pegarlos. ¿Veis? De esta forma. Podéis añadir una o dos ramitas dejando siempre en el centro espacio para el decoupage. Una vez pegada la ramita voy a coger una herramienta con forma de cuchillo, una herramienta de modelar y voy a hacer pequeñas rajitas como simulando el tronco, la madera. Pequeños toquecitos hacia abajo formando las hendiduras que llevan los troncos. Si no tenéis esta herramienta podéis utilizar un cuchillo normal y hacer las rajitas con el cuchillo. Para las hojitas del árbol voy a tomar una pequeña porción de porcelana fría y hacer una bolita aplastando la punta en forma de lágrima. Después la mojo en cola blanca y la pongo en su sitio. Aplasto un poquito con el dedo y con una herramienta vamos a hacer los nervios de la hoja. Y de esta forma vamos a poner ramitas en el árbol y hojitas. Vamos a cubrir cada ramita con hojitas. El tamaño de la hojita es a tu gusto. Yo la estoy haciendo de este tamaño aproximando el tamaño de una uña pero las puedes hacer más grandes o más pequeñas dependiendo de lo que te guste. Y además en cada grupito de hojas voy a añadir unas bolitas que hacen el fruto. Y cuando hayáis terminado de poner vuestras hojitas y la fruta vamos a pintar todo el árbol en negro. Yo voy a utilizar pintura a la tiza pero puedes utilizar igualmente pintura acrílica negra. Importante pintar solamente el árbol y los alrededores, las esquinas, los huecos, no la teja entera. Si te sales un poco de la teja puedes repasar los bordes como he hecho yo. Y ahora con muy, muy, muy poquita pintura y la técnica del pincel seco pasamos el pincel por encima de todas las hojas y los frutos. De esta forma como estáis viendo en la imagen. Sin apretar. Simplemente es para realzar los relieves y darle luz para el siguiente color que vamos a poner. Así que muy suavito vamos pintando el árbol, las ramas y las hojitas. El siguiente paso será pintar la zona del tronco. Donde hemos aplicado el blanco aplicaremos una pintura de color marrón. Yo en este caso estoy utilizando acrílica. Con un pincel muy suavecito en la zona donde habíamos dado la luz con el blanco ahora vamos a aplicar el marrón. De esta forma nos quedan las hendiduras de color negro que será la sombra y en la zona donde está el blanco vamos a aplicar los colores. Para el siguiente paso vamos a necesitar pintura verde para las hojas y el rojo para los frutos. Con un pincel pequeño muy suavito vamos coloreando las zonas sin apretar para que nos queden los huecos, esos negros que habíamos pintado para hacer el contraste de la sombra. Y hacemos lo mismo con la fruta. Bueno, podéis pintar la roja, naranja, amarilla... Las frutas ya como queráis, podéis hacer unos plátanos... Eso ya lo dejo a vuestra imaginación. Y siguiendo la línea que me había planteado de decoración, esta servilleta me viene perfecta. Vamos a poner un precioso loro debajo del árbol. Y como quiero definir muy bien la silueta del loro, vamos a recortar la servilleta con una tijera. Voy a recortar toda la silueta del loro y las flores al milímetro. Por eso vamos a recortarla con una tijera. Primero quitamos las dos capas blancas de detrás de la servilleta que no nos sirven para nada. Y después vamos a recortar el loro por el borde. En este caso me interesa que la silueta del loro quede un pelín en relieve. Y esto lo conseguimos recortando la servilleta con tijera y no dejando esos pelitos que nos salen cuando recortamos con un pincel con agua, que lo que hacen es integrar la servilleta y que no quede ningún resalte. Al recortar con tijera nos va a quedar el borde un pelín levantado, que es lo que queremos. Vamos a colocar el loro en su sitio y ahora con un pincel plano y pegamento para decoupage vamos a pegar el loro. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con pinceladas suaves sin apretar y vamos dirigiendo el pegamento hacia las esquinas. De esta forma vamos a pegar el loro en nuestra teja. Como he recortado algunos de los elementos que tenía la servilleta los voy a ir pegando también por separado. De la misma forma, aplicando el pegamento por encima de la servilleta. Y voy colocando los elementos por separado no en el mismo orden que estaban en la servilleta sino aprovechando el espacio que me va quedando en la teja. Voy midiendo y voy colocando las hojitas donde me interesa. Ya tengo el decoupage seco y ahora con un color azul cielo voy a pintar el cielo. Un pincel muy finito con mucho cuidado de no pintar las hojas vamos a ir aplicando el color azul. Como tenemos una base de gesso podemos utilizar pintura a la tiza o pintura acrílica lo que tengas lo que sí tiene que ser un color azul clarito. Y con mucho cuidado con un pincel muy finito continuamos pintando alrededor del decoupage y alrededor del árbol. En este caso no hemos tenido que adaptar el fondo del trabajo al color de fondo de la servilleta porque lo hemos eliminado recortando la imagen del loro y de las hojitas al borde. Con lo cual tienes que recortar muy bien la servilleta para que no se vean los colores del fondo. O en este caso como por ejemplo la hoja que veis que entro con el pincel un poquito hacia adentro para las zonas que están blancas que queden coloreadas como el color del cielo. Eso vais jugando vosotros con la servilleta. Las zonas que veáis que transparenta el cielo por detrás le dais una pinceladita para que quede más integrado todo el conjunto. La parte de atrás de la teja la voy a pintar con el mismo azul. Vosotros podéis elegir el color que queráis pero yo creo que queda mucho mejor todo del mismo color. Ya tenemos seca la pintura y ahora vamos a aplicar una buena capa de barniz para proteger todo nuestro trabajo. Como siempre te digo utiliza el barniz que tengas satinado mate con mucho brillo brillo cerámico yo estoy utilizando el barniz satinado que tiene un poquito de brillo pero no mucho. Para rematar el trabajo voy a poner una cuerda por los agujeros para poder colgarla en mi terraza. Meto la cuerda y le hago un nudito por detrás y para que el nudo se quede ahí pegadito y no se mueva le voy a poner un poquito de silicona caliente y lo dejo justo ahí en esa parte que al colgarlo no se va a ver absolutamente nada. Y aquí tengo mi tejita terminada espero que te haya gustado el trabajo si es así déjame un comentario dale a like y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace de todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo. Y nada más ya me despido un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.